A la loma de Belén, se ven en lo malo A la loma de Belén, se ven en la loma de Belén, se ven en lo malo A la loma de Belén, se ven en lo malo A la loma de Belén, se ven en lo malo Que quiere colombiano, que quiere Que quiere colombiano, que quiere Que quiere, que quiere Que quiere colombiano, 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 que quiere